Desde el Grupo Municipal Socialista seguimos defendiendo el servicio de Bicimaz. Es fundamental que Caravante despierte, que atienda a los trabajadores y trabajadoras. No puede ser que con menos plantillas se intente dar más servicio a la ciudad. Por eso tienen que tomar medidas, tienen que reforzar la plantilla y sobre todo tienen que garantizar que Bicimaz sea un servicio que se preste con gestión directa y que se pueda ampliar a los 21 distritos de la ciudad.